Que desgraciadas hoy, nuestro habitual espacio dedicado a la mujer argentina. Hoy tenemos una monografía que se titula ¿Qué debo hacer para que no me chorreguen? Muy bueno. ¿Qué debo hacer para la mujer argentina que marcha por una calle y tiene miedo? Que sí, de ser chorreada. Que las banen verdaderamente, discúlpeme que se lo diga así. Hay chorros, hay chorros. Hay mucha gente que no lo quiere decir, hay chorros. Bueno, ¿qué debe hacer una mujer argentina? Primero caminar por el medio de la calle. ¡Epa! Entre tráfico. Usted vive, por ejemplo, a 20 cuadras de la estación, sale de la estación y invoca por el medio de la calle. Porque algunos ladrones y merodeadores, discúlpeme que se lo diga, se esconden en... En matorrales. En matorrales, detrás de los árboles, pero preferentemente en los portales. Sí. Me paran de acá y cuando usted viene pegado a la pared y le aparecen de golpe, y usted, imagínese, se desmaya y el tipo aprovecha para robarla, etc. Sí, sí, es cierto. Tiene que ir por un lugar así, iluminado. Por el medio de la calle, bien por el medio de la calle. Ahora, le hago una pregunta. ¿No es también un blanco fácil? Allá viene una señora caminando a 10 cuadras por el medio de la calle, dice el chorro. No, 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 no. Porque cuando usted ve que sale un tipo, usted lo ve al chorro y puede gritar, puede salir corriendo. A la vista de todos los vecinos. Sí, sí, especialmente si son las 4 de la mañana, que es la hora en que los vecinos están allí, por si acaso hay que ayudar a alguien. Ahora, ¿este consejo es sólo para las señoras? O sea, tenemos mujeres deambulando por la calle y hombres por las veredas o escondidos. Si es hombre, vaya por la veredas, señor. Porque queda feo un hombre grande por la calle. Yo, mujer, veo a un tipo que va por el medio de la calle y digo, ese es un miedoso. Ese es un fusilánime. Digo. ¿Sí le parece a usted? No, me parece, pero no importa. Digo, yo si fuera mujer, me da su posición. ¿Sabe cuál era la técnica que yo usaba cuando andaba por las calles así, por las nocturnas? Entonces, cuando veía dos personas, tres que me parecían que podían ser ladrones, amagaba como que iba a sacar un revólver. ¿Era un provocador? No, no, pero después sacaba otra cosa de pañuelo, por ejemplo. Y lo tiraba. Eso, ¡pum, pum, un pañuelo! Hay que cantar. ¿Ah, sí? Hay que cantar. Usted pasa por un grupo sospechoso y en la noche va cantando. ¡Torro, yo! ¡Torro, tu vieja y tu papá! Lo que más bronca me da... Y se ha vencido tan gilis, usted los mira. Y el tipo le dice, ¿ese taco lo canta por mí? Y se arma la podrida. No, pero usted dice un grupo que esté ahí... No, los ladrones no están en grupos cargando. Esos no son ladrones. Esos somos nosotros. Somos los tipos que estamos ahí cargando a la gente. que por ejemplo pasa una pareja de enamorado y le hacemos dale flaco le reclamamos acción al tipo por ahí pasa un tipo con una campera color verde musgo ponello si si verde musgo que campera que se yo croqueta de acea o pasa un señor con una señorita fea y le dice algo de larga el loro pero eso no son los ladrones los ladrones no cargan eso es lo mal de los ladrones yo prefiero que me carguen no que me apaguen el ladrón dice el abuso de la vida que yo de me la guita tengo la guita y no te dice querida campera hay para hombres esas no eso síntelo no hacen los ladrones ¿cómo reconocer entonces a un chorro en la vida pública? antifaz en la vida pública es difícil en la vida pública ¿cómo lo reconocemos? como dice el señor antifaz gorra cachiporra ese es Robin y actitud muchas veces tiene girosa muchas veces incluso tiene la camiseta a rayas de la cárcel que se escaparon y el número como los hermanos la suba si una persona tiene tatuada la palabra madre es chorro es chorro no puede ser madre en general claro el que tiene un cartel que dice madre es madre porque usted alguna vez afanó un tipo con madre y que ese cartel que hay que escribió uno le dice la madre no sé qué todo tatuado en el pecho si no llegué a leerlo todo ley madre ¿en serio? se fue corriendo ¿era el final o el principio? ahora me quedó la duda ¿sabes? ahora es que me lo dice me quedó la duda hay un tatuaje que es típico de los ladrones los que han estado en la cárcel si lo tiene nuestro productor aquí ese tatuaje mira que lindo ¿cuál es? son creo que son cuatro puntos cinco puntos cinco depende de la pena ah depende de la pena dice el tatuado de la fila dos es como una especie de la cruz del sur con un punto en el medio el cinco de los dados si el cinco de los dados ese eso quiere decir estuve en cana si y tiene seis cinco años me parece que el del punto del medio es el chorro el protagonista y los cuatro son los policías que lo que nos callaron si algo así simboliza si pero también es el símbolo pero lo mejor mire lo mejor cuando usted no tanto una dama cualquiera parece el chorro siéntate buenas noches buenas noches trae un arma disculpeme voy a proceder a asaltarlo redondamente muy bien muy buena educación claro usted tiene que seguir en ese tren tiene que rendirse a todos los deseos del chorro y se vea conmigo no va a tener ningún problema ajá en el sentido le dije a usted de llamar a la policía o de negar que tengo 200 dólares metidos dentro de la media etc no resistirse yo no me resisto le dice a usted hermano chorro nada de tratar de lo peor que puede hacer usted es tratar de reformarlo a chorro pero puedo plantearle una variante el chorro saca la arma en fin un asalto qué pasa si usted hace una conducta que sea completamente sorpresiva por ejemplo bailar un twist qué hace el chorro no va a entender nada porque no espera eso claro pero el chorro cuando no entiende te mata hay que tratar de que entienda incluso si usted por casualidad quiere bailar un twist le dice es un twist ahora discúlpeme lo que usted está planteando es una barbaridad porque usted está diciendo bueno que soy una chacarera usted está diciendo que si hay ladrones con código como dicen entre ustedes los delincuentes los robados también tenemos que tener código de robado no código no código no pero no hacer enojar al chorro señor porque el chorro se enoja y tiene el revólver porque usted le dice como hay tanto el chorro aparte siempre no le da vergüenza cuando le dice no le da vergüenza pum ya no le dice no le dice o que a usted le parece porque no trabaja que que se yo no y que hay que decirle es que vos no tuviste oportunidades en la vida tengo otra pregunta que les quería hacer a los dos que pasa si el que es asaltado la víctima es muy meticuloso con respecto muy ordenado por ahí obsesivo momentito yo la plata la tengo ordenada en este bolsillo momentito a ver en el chiquilín 2,50 ha sido así siempre el ladrón está apurado vamos vamos rápido vamos no dame despacio porque estoy apurado vamos 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 bueno acá tiene mire justamente son vamos vamos y aquí tengo espere 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 no se va a dar no no este es un billete que me regaló mi tío Juan Carlos para la de navidad no espere espere acá esto no se lo doy discúlpeme señor ladrón discúlpeme que le diga porque no conozco su gracia este sabe que es el tique qué tique dale flaco dale vamos vamos que viene la cana vamos que después yo no se lo doy tengo un problema tenés auto dame el auto loco no el auto lo tengo en un estacionamiento de monte hermoso si quiere vamos pero va a ser un poco engorroso 600 kilómetros de que podemos conversar vamos apúrese que viene la cana vamos 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 todo 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 si va a ser ah el llamero lo tiene si todos todos los objetos de valor de valor de valor no se considera objeto de valor porque hay valores y valores por ejemplo esta foto que tengo ya acá no es cierto es una foto no me interesa mía con una con una dama con la cual ando no se está cargando este no se está cargando no se hace el piole no tiene valor pero para mi si tiene mucho valor porque ando yo con la mina no es cierto es la mina con la cual ando dame la mina dame la mina no no la mina no vino justamente porque bueno no viene a caso usted no se ha estado este chorro que malo que malo momento quien de ustedes dice que el que se va el que corta lo ha calado yo negocio yo soy negociador que te pasa bueno la foto se la doy no se la doy para mi tiene un valor no es cierto porque esta es la mina tiene valor vamos otra cosa la foto quedate la dame la mina la mina no la tengo la mina ando a buscarla donde vive te va a acompañar hasta la casa y bueno acompáñame vive acá a dos cuadras en realidad a dos cuadras y como hacemos rulo tu hermana no vive a dos cuadras si a una cuadra casi dos cuadras casi dos cuadras no es esta si pero que desmejorada que esta en la foto tu hermanita sale con este que es lo que me faltaba bueno entonces como va a robar un cuñado bueno y tampoco me dijo que se dedica tu hermano me dice Fana a Fana me dijo a Chorro bueno yo creí que era una gracia no es cierto porque y yo le pregunto y yo le pregunto a que se dedica a tu nuevo y me dijo está en el tema de los negocios que se lo sacó 70 pesos del bolsillo 72 con 50 y si ahora yo por ejemplo escúpeme un suponero auxilio policía ustedes que hacen digo para establecer nuestra relación hasta donde llega hasta donde llega tengo que establecer cuál es la cosa ponele yo ahora grito oh policía policía vos que hacés querés probar no no porque te estás haciendo el piola vos decís si gritás policía etc te mato muy bien yo grito ahora si vos me decís no me importa yo grito policía auxilio pero no se está haciendo el piola este está haciendo el piola pero ya no lo podemos matar porque es el novio de mi hermana auxilio auxilio puñados ahora decime vos que que andás haciendo por Montermoso que dejaste el auto allá a Montermoso bueno fui justamente eso es lo que no me soporto que está en chusma cuando venimos a llorar te hace perder tiempo por ese asalto un asalto que podría durar dos minutos o durar media hora empieza a preguntar y le empieza a contar ¿sabes por qué me hizo el chorro? yo le voy a contar no mire resulta que con la mina que ando la hermana justamente acá del señor cuidado con lo que decís le dijo ¿por qué no vamos a un fin de semana a Montermoso justamente? a mi me dijo que iba a laburar a Montermoso que iba a laburar y dice voy a decir en mi casa que voy a laburar porque no me dan libertad no me dan me dice son muy estrictos son moralmente muy estrictos y si viste todo mayormente mi hermano dice él así la moral acá la tiene le dije largale la rienda largale la rienda está agarrando unos nervios es un atorrante fuimos a Montermoso y cuando íbamos a salir para acá el auto que no arranca entonces no arranca no arranca no arranca no arranca le digo ¿sabes lo que voy a hacer? lo voy a dejar acá el auto y lo dejé en un estacionamiento en Montermoso mejor dejarlo ahí no venir por la ruta con todos los peligros claro y nos tomamos nos tomamos un micro que sale de allí y bueno y aquí otro día le digo le dije a los hermanos le digo ¿no? porque nosotros nos decimos todo le digo otro día nos vamos a Montermoso en micro y al revés volvemos en auto ganó un punto yo le tenía bronca pero la lleva en micro es insegura y le diga a Montermoso 20 pesos 20 pesos de los 70 si aparte por ahí tiene que llevar a mi hermana culada no devolverle 20 pesos de tu parte Rulo de tu parte yo no le devuelvo nada ¿cuál es el cuñado? Rubén Rubén ahora que somos de la familia ¿por qué no lo agarramos esto y lo asaltamos? para para no me van a hacer eso Rulo vos ¿hace cuánto laburamos juntos? pucha este tiene más calle que vos hermano ¿hace cuánto laburamos juntos? hace 5 acertos que ya no te vengo bancando tira la pistola José María para para ¿qué te pasa? para tira no no me hagas esto listo está neutralizado para 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 no dame toda la guita un momento que ahora soy chorro porque yo cuando era asaltado era una cosa pero ahora que agarré tu revólver no sabés lo que soy vos eras bueno yo no discúlpese no me gustó que me asaltara discúlpese agarrá toda la guita que tenés el bolsillo producto de tu fechoría y tirála acá tirála no no hablemoslo tranquilamente yo no soy como vos José María soy un laburante por favor ¿qué me estás haciendo? me estás arruinando laburante de qué? un carador pegale sí sí pero era mi socio recién bueno ¿qué querés que te dé? bueno ¿por qué no hacemos los tres una banda? asaltamos a todo esto que están acá sí pero ¿no me vas a robar nada? no vaya ve y no peques más otros consejos a ver otros consejos por ejemplo la mujer ¿dónde tiene que llevar la cartera? porque si usted la va regoleándola si la van a hacer ¿sabe cómo? lo más pegado al cuerpo que pueda la mujer lo más pegado al cuerpo con los brazos así abrazándola abrazándola o abajo del brazo pegada sí 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 pero esa es la cartera de los colectiveros ya a quemar la axila y llevar un perro ¿un perro? ¿un perro de guardia? un perro sí señor un dobo con un dobo argentino en el sute incluso conseguís asiento enseguida no se acerca a nadie porque cuando alguno se levanta le nargazo yo el perro el tipo se va al otro vagón igual te sentás ahí con el dobo y los mirás a todos de acá eso es una aseguridad pero tiene que estar entrenado el perro tiene que estar entrenado sí hay que entrenarlo porque más que le llego puede confundir a cualquiera con un chorro claro ah bueno si vamos a pensar que este sí que este no entonces no me defiende nada el perro que no señores te está poniendo en riesgo la seguridad pública además imagínese si todos salimos con perros ¿qué es esto? una selva de perros uy más o menos como los domingos a la tarde en cualquier parque y bueno imagínese no podríamos convivir no podemos convivir bueno entonces y está buenas tardes buenas tardes esta es la la terminal del 60 exacto bien ¿se puede viajar en este colectivo en esta prestigiosa línea con un perro? no ah bueno de ninguna manera explíqueme por qué señor hay que desplazar ¿es el chofer o el Sancho es usted? el inspector mire yo hace poco fui a una heladería que si quieres se la nombro sí con todo gusto a la heladería Volta de ahí la conozco excelente marca excelente primer nivel pero yo voy a la de Belgrano muy buena bueno tiene una mesita en la vereda en una había una mina con dos perros ¿es una metáfora? no no eran dos perros mina es la metáfora ¿y qué le pasó? ¿y cuál es el problema? señor ninguno ninguno pero yo pensé ¿por qué tiene que ver una heladería que tiene mesas en la vereda un momento yo pensé si van los perros yo no los veo me siento en el mismo asiento que anduvo el perro yo tengo pantalones de cordero acá donde me ven ¿no? que siempre los uso los domingos ¿sabe cómo se pegan los pelos de los perros en los pantalones de cordero te voy a cualquier otro me dice ¿dónde lo tuviste? montando un perro sentándote arriba un perro me dicen ¿y qué le digo yo? bueno no importa no bueno pero bueno y entonces si yo he visto que otros lugares no no pero acá la niña permite usted tiene que permitir también señor porque ya está si usted lo despacha igual el perro tiene más derecho que un cristiano acá en esta ciudad así que ¿por qué? si usted lo despacha convenientemente en la bodega del micro no tenemos ningún problema no tiene bodega es el colectivo 60 o tienen bodega ustedes lo puedo poner en el puerto de equipaje arriba bueno sí es como un equipaje sí en una jaula o sea lo dejo a usted y lo pone ahí medio entre las piernas no ¿cómo lo voy a hacer? no lo ponemos en una vareja un tipo que sube en el colectivo ¿la valija? sí y sí entre las piernas ¿entre las piernas de quién? y de que tenga espacio entre ellas espacio disponible se consulta ¿el señor tiene espacio entre las piernas? normalmente sí dice el tipo no en serio lo pregunto ya que hablábamos del colectivo yo soy una señora con un varijón ¿qué hace? no varijón no señora tomase un taxi sí no eso es lo que estaba esperando hoy no tengo plata ¿por qué no se toma un taxi señor? y bueno esa era la palabra que estaba esperando ahí la tiene pero antes cuando yo era joven señor no como ahora había colectiveros que eran caballeros cuando venía una anciana como yo pues yo soy anciano hace muchos años incluso cuando era joven bueno porque el colectivo tenía un hueco al costado tenía un hueco al costado y decía póngamela acá señora me decía y yo iba y le ponía la varija y cuando me iba a bajar le decía a la esquina y el tipo decía no se olvide la varija claro porque los colectivos tenían puertas de ambos lados y cuando usaban una la otra quedaba clausurada con una escalerita donde generalmente iba la novia a un amigo a un amigo a un amigo llamullándole que se guardan antes pasé de curaparigüe que tenés que doble bueno con respecto a esto de cómo se debe caminar por la calle yo le voy a decir que en mi barrio hay una modalidad de los ladrones que es subirse arriba a los árboles y se tiran desde los árboles ladrón mono efectivamente o como murciélago no es la cosa el ladrón te tiene que aparecer de un lado que vos no lo esperes estamos todos mirando para los costados pero no arriba entonces vos por ahí escuchás no te muevas y lo escuchás de arriba ahora discúlpeme son árboles muy altos los de su barrio no porque si no uno se escapa y si fueran árboles de 70 80 metros no te pegan pero son de 2 metros el tipo no se baja no se baja ah todo desde ahí todo desde arribeño estamos apuntando de acá arriba no mire mire el piso es insolvio la verdad que la cosa ¿qué barrio es? yo creo donde pasa esto monte grande monte grande correcto pero usted se queda quieto el tipo de arriba dice ahora arroja todos tus bienes entre tus piernas al piso al piso entre las piernas más más dice el tipo da vuelta los bolsillos más date a veces te hacen sacar los pantalones para que para comprobar los pantalones y te vas en callosillo andate y no te des vuelta por lo pronto no hacen nada malo no se bajan y agarran las cosas de uno y se suben de nuevo arriba del árbol pero ¿cuánto tiempo se suben de nuevo arriba del árbol o se irán los ladrones no se suben y quedan ahí porque por ahí uno lo denuncia eso se ven arriba de este árbol de los ladrones y va la policía con el buscabuello lo mira y no se fueron los tipos hay que podar señores ese barrio hay que podar hay que podar justamente le dije vecino por vecino que a favor de los árboles demasiado frondosos hay cantidad de ladrones que se suben arriba ¿sabes quién se suben arriba del árbol también? ¿sabes qué otra técnica puede haber? pero esta es muy autóctona poner teros poner qué? teros teros también entendíamos mal que ladran que pían que gritan gritan teran teran bueno cuando aparece alguien desconocido con nidos se ponen los teros con nidos en los árboles en cada árbol la municipalidad es un proyecto que tenemos poner teros un tero o dos teros en cada árbol y cuando el ladrón en cuestión ¿no es cierto concejal? cuando el ladrón se sube al mencionado vegetal el tero grita y entonces acudimos nosotros y decimos terminado en tus hazañas usted dice una alarma natural una alarma natural señor el tero no necesita conexiones nada pero y el tero después se calla porque o es como las alarmas que siguen tiene que tener nido tiene que tener nido siempre tiene que estar con pichones y no nos defiende nada o sea tenemos que colocar cuántos teros por árbol estamos hablando de un presupuesto señor concejal una familia tipo dos teros y dos pibes dos teros y dos teritos y tenemos justamente buenas tardes buenas tardes yo soy el veterinario el que tengo el pajarero va yo vendo teros bueno y usted que habló con el concejal yo lo hiciste ah no me había enterado bueno y le está saliendo en total ¿a cuánto dijimos concejal? cuatro teros por árbol y son las 60 pesos hay 100 mil árboles en el distrito 60 pesos más o menos la familia de teros claro así que son 400 mil teros 400 mil por 60 muchísimo le digo que es más caro que talar los árboles directamente si bueno pero si talar los árboles ¿a dónde va la humanidad? tala 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 y después viene el agujero de ozono ya que nos lo tenemos acá en M grande un agujero de ozono que pasan tres perros peleando no es la solución discúlpeme señor creo que va a ser más barato que los chorros sigan robando que comprar estos teros acabo de hacer la cuenta y creo que esto no es conveniente entonces podemos con ese dinero dar un subsidio a los que robaron claro porque se presenta en vez de estar entero porque hay muchísimos millones de dólares no ustedes lo roban entonces hacemos un subsidio por robo directamente en vez de andar con el chorro me robaron ¿cuánto robaron tanto? tome ya está 500 pesos no corroben más y listo o mejor todavía el chorro directamente claro el chorro para que no robe ¿cuánto quiere? ¿cuánto quiere? para no robar tanto ¿cuánto hace? buenas tardes ¿cuánto hace? ¿cuánto hace caro? aquí me hago una luca dos luca muy bien tomá 500 mangos y por lo menos no tenés disgusto y el día de mañana lo podés mirar a tus hijos a los ojos es una iniciativa es que vamos a ver si están en noticieros y la anuncian como noticia de último momento ah porque han llegado también no escuché entre tanto tero no escuché el pip no escuché el pip no escuché el pip no escuché el pip no escuché el pip